Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y no os voy a hablar, no me van a dotar muy así porque estoy un poco ronca, ¿vale? Pero hoy les traigo un haul de ropa de niños, bueno, de niños y de niñas, que llevaban tiempo pidiéndomelo pero como saben, mis hijos reciben mucha ropa heredada de los primos, bueno, Arturo no, pero Victoria sí y vamos comprando los gustos. Lo cierto es que el otro día abrí el armario y todo le quedaba pequeño a los dos, tanto a Arturo como a Victoria, así que aproveché el Black Friday para comprar un par de cosas que únicamente compré en Zara. Hay tiendas de niños que a mí me encantan, que se las digo desde ya, que son H&M, me parece que tiene cosas preciosas y muy bien de precio, Kiabi, Sella, luego ya hay tiendas que tienen cosas más monas, Mayoral, Charanga y todo esto, pero son un poquito más caras y para lo que le dura la ropa, pues a mí las otras tiendas me gustan mucho, Primark también para niños, aprovecho para comprar online. Entonces, bueno, pues hice una compra para Victoria y para Arturo y lo voy a compartir ahora con ustedes por si le puedo dar algún tipo de idea. Entonces, nada, vamos a empezar ya y dentro de vídeo. Pues voy a empezar por lo de Arturo, que van a ver que es todo como muy beige, empiezo por un básico de básico. Este de aquí, que bueno, le falta un body, son bodies, a ver cómo lo ven, no, bueno, no son bodies, son camisas para poner debajo de tanto de asillas como de manga corta, lo que pasa que la talla de los dos en manga corta se agotó y no la pude comprar, pero la pienso comprar en tiendas y esto está genial para ahora, para el invierno, cuando queremos ponerle algo debajo o cuando van al cole, que, no sé, ponerle directamente el polo o la camiseta o lo que sea, como que da frío y a mí me parece que son súper necesarios por lo menos tener tres en el armario de manga corta o de asilla. La de asa corta más que nada para las niñas, pero el tema de si le pones algún vestidito o algo que no se le vea. Pero vaya, a mí me parecen auténticos básicos y creo que todo el mundo debería comprarlo. Luego pijamas, pues solo le compré uno en Zara porque hay otros sitios en los que están muy bonitos y más baratos, pero bueno, este me gustó un montón y es muy suave por fuera, como si fuera una especie de terciopelo gruesito con el dinosaurio, que lo compré precisamente porque tenía un dinosaurio, si no, no lo compro. Y los dinosaurios también en el pantalón. Arturo tiene 4 años, le estoy comprando la talla 4 o 5, pero o bien él está muy grande o la talla 4 o 5 de Zara ahora viene un poquito más pequeña, o por lo menos yo la noto un poquito más pequeña porque la 6 ya le queda grande y no se la puedo comprar. Entonces va ahí como justo, justo con esta talla, pero bueno, es un pensamiento que comparto en voz alta por si a alguna madre más le pasa. Luego para Arturo también le compré esta Rebeca en color beige porque me parece que son también súper básicos y no siempre tienen que ir con jersey o si le pones alguna blusa, alguna camisa mona, le pones un jersey encima y ya la camisa no se ve o se le ve solo el cuellito. Y me parece que las Rebecas son muy buena opción, lo que sí es verdad que luego si hace frío le tienes que poner algo encima, pero si no, si por ejemplo vas al centro comercial y le pones la camisa y le quieres poner algo de abrigo, pues con esto va muy bien y le da así como un toque pijillo. O me parece a mí que la Rebeca tiene siempre como un toquito más pijo. Y ahora les enseño una idea para combinar esta Rebeca que la tengo por aquí. Le compré este jersey de ochos, que el tacto es muy bueno, es como si tuviera un punto elástico entonces creo que para los niños puede ser, a pesar de que ustedes vean que el cuello es pequeño pero no, es que la tela se dé un montón. Lo que más miedo me da de todo esto después es lavarlo y que luego a lo mejor se encojan o yo qué sé, o se alarguen, o no sé. Pero bueno, me parece un jersey precioso que se lo pueden poner para todos los días y va súper bien o se lo pueden poner para algo más arreglado porque es un color que me parece súper elegante y también les queda muy guay. O así ya con un rollito más sport, pero también con ese toque como pijito. Este de aquí en azul marino, con los motivos estos por aquí. Me gusta mucho porque me recuerda a los que venden, bueno los que tiene mi marido que son así un poco de este estilo y me recuerda como a los chicos mayores y no sé, me gusta un montón. En azul marino siempre le compro jersey, realmente todo lo que le compro Arturo es como beige y azul marino porque es lo que es más fácil me parece para combinar. Y creo que ese también estaba como más estampado, lo que pasa que de lo que ven aquí lo cogí porque no estaba agotado, porque hubo muchas cosas que estaban en el carrito de la compra que se agotaron. Otro jersey ya muchísimo más sport para si quieren ir al parque y quieren que esté calentito para estar en casa, lo que sea este de aquí, que incluso puede llegar a parecer un pijama pero a mí me pareció hiper necesario porque mi casa es muy fría y luego eso, en el parque a ellos no les gusta estar con chaqueta y tal y es raro encontrar un jersey que sea muy 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 calentito y este me pareció perfecto, o sea si son de salir mucho con sus hijos al aire libre y tal y a ellos no les gusta estar con chaqueta, esto me parece un súper acierto a pesar de que pueda parecer como un poco pijama, pero bueno, que ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Luego este otro que sí confieso que el color es como bastante feo pero bueno, tenía el coche ahí de Fórmula 1 y no tenemos los jerseys que tiene le quedan todos pequeños y lo mismo, para cuando quiere ir un poco más deportivo al parque y tal pues me pareció que este estaba muy bien, habían otros más bonitos, pero repito, se agotaron y este por dentro tiene como pelucilla, así que también es bastante calentito y por eso fue una opción y el color es como si fuera una especie de gris azulado, que mi marido odia por cierto pero bueno, para lo que se lo va a poner el niño está bueno Luego básicos también de invierno, que lo que hay es por lo mismo, porque lo demás estaba todo agotado pero camisetas básicas de manga larga, se las compro siempre en azul marino en blanco, que bueno, esta tiene un detallito ahí como en el bolsillo, pero vaya, es básica, es para poner debajo de los jerseys esta con el cuellito alto, porque hay días él no se pone bufandas ni nada entonces hay días en los que como que quiere llevar el cuello abrigadito entonces bueno, estas básicas de cuello alto me parecen también súper necesarias si las hay en más colores, yo les diría que no se lo pensaran, porque además esto es unisex o sea, esto después da igual el sexo, o sea, da igual si después tienes una niña, se lo puedes seguir poniendo porque esto es unisex, al igual que por los dos jerseys que les enseñé beige de niño después se pueden usar en niña y vamos, si tienen más hijos pues le pueden dar más uso y luego este de aquí, que en invierno siempre me gusta tener un jersey de rayas y este por delante es así y por detrás es así que también me gusta para eso, cuando quiere ir más sport, pero con ese toque pijo del que hablo y luego camisas, pues lo que pude rescatar, talla 4 o 5, porque lo demás está agotado esta de aquí, que es bastante calentita para invierno, de cuadros, que me gusta un montón no tiene cuello, es como si fuera un cuello mau, realmente, pero me parece súper mona luego esta de aquí, que se la pueden poner para lo que sea, pero a mí me gustó de cara a la cena de navidad bueno, cena de navidad o comida, X, lo que sea, pero que me parece así como ya un poquito más festiva y esta otra también, más para todos los días, que es un poquito más gruesa y un poquito más suave y más calientita para ahora, para el invierno lo último que le compré a Arturo fue esta blazer de aquí que se la compré también pensando, pues eso sí, tenemos alguna cosa navidad, noche buena, fin de año, etcétera, etcétera, que quiero que vaya un poco más mono pues le pongo esta americana, que esta americana realmente, si lo hago a lo largo del año lo digo porque me preguntan mucho, tienen alguna boda, el niño tiene que ir delante o tienen que llevar los esos de invitados o lo que sea muchas veces se complican y los niños realmente con un pantalón chino, una camisa blanca y una blazer de ese estilo irían súper bien entonces me parece que es necesario tener una en el armario para esas cosas que puedan surgir y esto me gusta combinado con la camisa me gusta combinada con la camisa de estas estrellitas que les enseñé y si hiciera frío le pondría debajo la rebeca realmente le pondría la camisa la rebeca iría voy a ponerlo tal que así como para la rebeca, el cuellito a ver, la rebeca, el cuellito y luego el rollo quedaría un poco así obviamente la rebeca está al revés tendría que estar por el otro lado, por los botones entonces estaría abierto y se verían las estrellas de la camisa la rebeca abierta y se vería un poquito de rebeca y luego la americana encima entonces me parece que es un conjunto muy guay de cara a Nochebuena que probablemente sea el look que le ponga Arturo y lo repita después en fin de año y hasta aquí las cosas de niño ahora vamos a pasar a las cosas de niña empiezo por zapatitos que le compré estos dos de aquí yo suelo comprarle todos los zapatos realmente de marca en plan Pavlovsky Titanitos no sé, en zapatería vaya, de niño pero hay veces que para determinadas cosas no encuentro el zapato que quiero y la verdad es que Sara en diseño nos gana a todas siempre digo que un zapato dorado es necesario y creo que en el caso de las niñas pues también lo es dorado o plateado porque te salvan de muchísimas cosas y le compré estos de aquí que tuve miedo en la web porque me parecieron duros pero no son nada duros o sea, es un zapato súper cómodo y queda súper bonito puesto en el pie talla bien, vale y luego estos en gris que vamos uy, perdón que el gris me parece que es un color también que te salva de muchísimas cosas porque es como un color neutro que cuando no sabes qué poner pones el gris y queda bien entonces bueno pues estas bailarinas que son así como una especie de de terciopelo también que me parecieron muy monas también un poco son zapatos de cara pues a todo eso que pueda surgir ahora en navidades o en primavera pues si tienes una boda un bautizo no sé cualquier cosita que te pueda surgir son zapatos que te van a rescatar de muchas situaciones luego a ella también le compré un pijama le compré este de aquí porque le flipan los arcoiris y las nubes y este es igual que el que que les enseñé antes de niño el mismo material pero de niña con los pantalones de de arcoiris Victoria también quería comprarle las camisas básicas pero no había talla o sea que tengo que comprarlas en tienda pero también se las pienso comprar y luego otro básico son los letados o sea así vienen así todos los inviernos le tengo que comprar leotardos estos leotardos me van a servir para el invierno que viene porque la talla 2-3 o sea porque es chiquitita entonces la talla 2-3 la puedo ir alargando de hecho los que estaba usando hasta ahora eran de la talla 0-6 o 1-6 una cosa así pero ya obviamente se le caen entonces bueno compré estos que ahora mismo le quedan un poquito grandes pero el año que viene los puedo los puedo reusar la mayoría de colores también los pueden usar si tienen niños si tienen niñas para más adelante porque esto o sea es unisex entonces bueno los leotardos a mi me parecen hiper básicos los compro en Zara la verdad porque me gustan los tonos que hay me gusta como vienen pero supongo que habrá tiendas en las que a lo mejor sean un poco más económicos aquí básicamente te viene saliendo el leotardo a 4,90 más o menos luego de pantalones pantalones así más versátiles le compré estos dos a ver estos de aquí como si fuera un rollo canalé con el volantito por aquí en rosa y en rosa y en negro que el negro no es un color que me encanta pero sí es verdad que para determinados conjuntos me parece que queda muy bien y digo más versátil porque es muy cómodo lo puedes usar como si fuera una especie de chándal pero luego si se lo quieres poner con algo más arregladito también te da te da el pego en plan de sport más chándal estos de aquí con mini por un lado y Mickey por el otro para ir al parque para estar en casa para ir a casa a la abuela estar cómoda y estar pues mona y graciosa estos de aquí con mini Mickey por último pantalones pues un poco ya más para ir a paseo o lo que sea estos de aquí en tono mostaza que me parecieron súper modernícolas para salirse de los negros y los vaqueros que tiene y este vaquero que me parece un básico porque tenía dos del año pasado que se los estaba poniendo hasta ahora pero le quedan un pelín peliñitos y van a pasar para su prima entonces bueno pues compré este que es el color que a mí más me gusta porque es el que me parece más neutro blusas en plan más arregladas esta de aquí que es bastante cómoda es como si fuera una camiseta de manga larga pero bueno tiene el bajo este que la hace un poquito más especial es finita con lo cual eso tendrías que ponerle algo debajo y otra cosa encima para abrigarla luego esta de aquí que me parece súper bonita me encanta miren ahí el estampado de cerca esto con un con un vaquero o con el pantalón amarillo que le compré miren cómo va a ver ahí lo ven esto queda buenísimo me encanta y luego esta otra con los topitos en gris que por ejemplo se la pueden poner se la pueden poner con el vaquero y va súper mona y se la pueden poner con los pantalones negros estos y también va súper mona por eso digo que estos pantalones realmente son muy versátiles en cuanto a vestiditos le compré este de aquí porque es muy sport y también es muy cómodo para estar porque son casa de la abuela o donde sea pero estar bien y cómoda aunque también se la pueden poner para salir a pasear con unos rotardos negros por ejemplo y unas botas me parece también súper mono por dentro es así como calentito y peludito con lo cual me pareció genial ahora para para invierno y luego ya como opciones más arregladas este de aquí que ya tiene la versión del año pasado pero le queda pequeña que es este peto de pana en color así como un rosa apagadito y este otro que me encantó que ella también tiene un conjunto del año pasado bueno no es de ella el conjunto es de Arturo pero se lo pude poner a ella también y es en este tono y la verdad que queda súper bonito es la primera vez que le compro algo así yo soy más de petos pero ahora como tiene que ir al baño y va sola le es complicado quitarse el peto el peto pantalón me refiero entonces compré estos que son en que son versión falda y para ella es más fácil ir al baño lo que pasa que yo no sé cuánto de cómodo pueden llegar a ser para las niñas jugar con esto entonces voy un poco a probar y ya les cuento según la vea si valen la pena o si tienen algún pelo luego camisetas para usar como si fueran básicas debajo de los jerseys pues eso con los pantalones tipo canalé de chándalo de lo que sea le compré varias esta de aquí de Mickey y Minnie son gruesitas vale ya pues un poco pensando eso en el invierno esta de aquí que no tiene nada pero que me venía bien para unos pantalones que tiene que le combina le combina bien esta de aquí del rey león que podría ponérsela también con que si la quieren llevar más deportiva pues la llevas con esta camiseta y el pantalón negro y le queda súper bien luego esta de aquí con las bailarinas que esta está todas estas camisetas luego se las pones con un vaquero y queda muy bien porque el vaquero viste muchísimo pero si se la quieres poner con un chándal pues también y no va con una camisa así lisa sino que tiene pues un halo una gracia estas me parecen basiquísimas vale en blanco estas tienen varias esta el detalle de esta está en la manga y luego tiene el volantito pero de este estilo hay como tres diferentes y a mi me parece que las tres son necesarias además es que se manchan enseguida entonces yo me quedo sin ropa así o sea pongo lavadoras que da miedo pongo lavadoras que da miedo y también la ropa está repartida entre una abuela otra abuela y yo o sea ya no sé ni lo que tengo de ropa esta otra de aquí así también como bastante básica pero muy mona con el tulle este por aquí con un poquito de purpurina que no lo ven pero sí que tiene purpurina y aquí otra blanca parecida a la otra pero tiene el detalle de este volante y de este volante y estas están también en otros colores lo que pasa que a mí el blanco me parece que es el que más te saca de un apuro luego jersey los únicos que les pude que les pude conseguir ahí en sala fueron este de aquí que me encanta tiene pinta de que pica pero no pica es muy cómodo no sé bueno solo tengo que poner a ella porque se queja de todo pero lo que viene siendo el tacto no es nada rígido sino que es muy fluido y me parece que puede llegar a ser muy cómodo y esto con unos leggings queda súper bien luego este que ojalá hubiera para mayores porque es que me encanta que es este de aquí en beige con los detalles de las floritas en verde y granate o sea me parece súper bonito este jersey y luego este otro ya más sport que también es como una versión renovada de uno que ya tiene del año pasado que yo le compré y este por ejemplo también iría muy bien el pantalón este negro y luego ya tiene otros que yo lo había comprado de cuadritos de bichí entonces también le va muy bien el conjunto y ya por último las rebecas que me parecen como un basiquísimo y encima son unisex o sea que las puedes usar con cualquiera de tus hijos y le compré esta de aquí que es como una especie de parece azul marino en la cámara pero no llega a ser el azul marino básico sino que está mezclado un poco como con un azul petróleo ahí lo vean es un puntito gordo pero bastante cómodo me parece me parece que es un color que puede rescatar mucho ahora pues eso cuando tengan cenas de navidad yo que sé o cualquier cosa que les pueda surgir me parece que es un color al que se le puede sacar muchísimo partido luego esta otra que también es un color diferente no es un color a lo mejor súper básico pero yo siempre miro el fondo de armario que tengo con ella y la gama cromática por así decir que tengo de colores y como las puedo combinar y este es un color al que también le podemos sacar mucho partido aquí en casa y una igual pero distinto colores este de aquí que realmente yo creo que ustedes ahí lo ven más encendido pero es como un granate bastante apagadito pero todo me parece en colores súper socorridos para eso para cosas que puedan surgir bueno en general la rebeca en sí tú le pones una camiseta debajo la camiseta puede ser la más fea del mundo y la más básica que si tú le pones una rebequita encima da igual lo que lleve que ya queda como más mona entonces me parece que las rebecas pues sí son un básico de armario en el caso de los niños o las niñas y como saben en estos haul no hay try on porque obviamente no puedo poner a mis hijos a probarse lo todo pero sí que hago bastantes stories con ellos bueno cuando están vestidos y les digo de dónde es su ropa o sea que si no me siguen por Instagram y quieren seguirme por allí para estar al día de todas las cositas les dejo por aquí la cuenta para que vayan a seguirme y nada aquí el haul de hoy nada espero que les haya gustado que les haya dado ideas que les haya ayudado etcétera etcétera si es así no olviden darle pulgares arriba no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo un besito ¡Suscríbete al canal!